¡Suscríbete! Lo que es el color que se usa en los labios El rosa pálido Muy delicado, muy suave Mira que bonito está este vestido, Mari No, creo que tú no lo puedes modelar No, yo no, ese no me entraría a mí Pero mira ¿Y por qué te inspiraste en los labios de las mujeres? Porque son muy delicados Muy suaves Y todo lo que tú puedes ver en la colección Se trata de eso Las piedras son los brillos que usamos En el lipstick, con el lipstick Y el color rosado Está muy sexy Porque la espalda bajaba bastante Claro, lo que pasa es que nosotros vivimos en Guayaquil Y Guayaquil es un clima muy caliente Estamos cerca de la playa Y tenemos calor todo el año No tenemos frío jamás A ver José Hidalgo ¿Cómo es el evento? Porque tuvimos unos músicos el otro día también Que van a estar allí Bueno, el evento empieza hoy Hoy ya en un ratito más Puedes ir a ver el Expecador International Mañana tenemos el Fashion Show Con 10 diseñadores ecuatorianos Que hemos venido con todo Accesorios, zapatos, trajes de gala, coctel Y pues mañana pues ya Toda la gente conoce Todo hecho en Ecuador Todo hecho en Ecuador Hay que ir Ahí está bueno Ahí me gusta Pero Ahí la moda se usa mucho Porque por ejemplo No quiero decir nada Pero yo la otra vez vi una nota De su presidente Correa Con una camisa Con una cosa Un sol acá Un asco Era, no quiero decirlo Pero era una porquería Era con un sol acá Naranja No sé Era un horror O sea, la moda La verdad es que el presidente Un desastre Él tiene su tendencia Sí Sí, la tendencia Pero mándenle a usted un mensaje Denle un consejo Porque la verdad que da pena El color que tenía No, da pena el trabajo Que está haciendo Bueno, eso es otra cosa Pero al nivel moda Al nivel textil Es un desastre Es buen presidente Yo creo que cada uno Tiene su concepto de presidente En cuestión de moda A mí me parece Que marca su tendencia No me gusta No lo comparto Pero marca su tendencia Ok, bueno Pero la verdad que Ecuador Tengo que decir Que es un país Que tiene tremendo talento Tenemos nuestro amigo Sergio Briones Que está haciendo Perdón Una película Y también tú sabes Que Darwin Robles Es nuestro director De la promoción De Ecuador ¿Puedes repetir la palabra Talento otra vez Talento Sí, es tan lento Los dos que mencionaste Los dos ecuatorianos Que mencionaste Tenemos a la chica otra vez A ver si esta vez Si puedo hablar con ella Mira, qué lindo A ver, cuéntame ¿Este es tuyo? Mi colección se llama Paradise Está inspirada en lo que En la biodiversidad del Ecuador Ecuador es uno de los cinco países De mayor biodiversidad del mundo ¿Ah, sí? Entonces son sedas estampadas Todo tiene que ver Con la flora del Ecuador A ver, no se me vaya ¿Cómo se llama la modelo? ¿Cómo te llama? Hola, yo soy Marilla Yo al día de eso Venimos de Ecuador Felices a mostrar Todos los diseños De los talentos ecuatorianos A ver, muestra la espalda Porque tienes una espalda preciosa Qué lindo Maruli es una de las grandes actrices De Ecuador En serio Que ha venido aquí A modelarnos exclusivamente Ah, entonces tú eres actriz también Sí, sí, actriz y conductora de televisión Esta vez viene con mis amigos No me digas Con mis amigos ecuatorianos A mostrar todos los diseños Ecuador es un país biodiverso Como dijeron ya Y bueno, tenemos bastante que enseñar Así que vayan todos a la feria Ahora, me dicen que te pregunte Pero yo no sé mucho de Ecuador Pero tú eres chota ¿Chota? ¿Qué quiere decir eso? No sé No sé Chola ¿Qué quiere decir chola? No, chola sí Chola como yo Todas las huyequinas ¿Qué quiere decir chola ecuatorianos? Como bien criollas Como bastante autóctonas Eso puede ser Ok A mi productor que se aprenda bien Las fotos Sí, me lo puede decir No me hace llegar Porque lo que acaba de lanzar En mi país es un insulto, María Un insulto ¿En tu país qué quiere decir? Después te lo cuento en otro día Yo te voy a decir Lo que quiere decir en Puerto Rico En Puerto Rico quiere decir Una persona que se copia del examen En otra Y que llama al otro Y dice Mira, él fue el que lo hizo Entonces soy criolla Soy criolla Soy criolla Ok Ah, verdad Bueno Y te deseo mucha suerte Mucha suerte en tu trabajo Cuando quieras venir aquí Y ayudarnos a conducir también Te encanta Ok Gracias Está bello el vestido Está bonito, está bonito Y dice Está inspirado que en un volcán No, está inspirado a la flora De forma así de volcán ¿Y por qué es el país Que tiene más biodiversidad? Está entre los cinco países De mayor biodiversidad del mundo Entonces, por ejemplo Ecuador encuentras Más especies de árboles Que en todos Estados Unidos Ah, ya Y es mucho más pequeño ¿No? Sí Pero ahí en la exposición En Expo Ecuador ¿Qué puede encontrar la gente? ¿Va a encontrar de todo? Vas a encontrar turismo Vas a encontrar moda, comida Shows de gastronomía Música O tenemos conciertos También de cantantes ecuatorianos Muy buenos, muy buenos Muy buenos, muy talentosos Y están todos invitados Por supuesto Me estaban diciendo Que las mujeres ecuatorianas Más bellas de Ecuador Están en un pueblo Que se llama Chones En Chones Ah, sí ¿Es cierto? Sí Ah, eso fue lo que quiso decir mi productor Eso es lo que quisimos decirnos todos Menos mal, Mari ¿Qué es el exponente de la belleza ecuatoriana? Yo le hago una pregunta A ver si realmente son ecuatorianos ¿Qué es la comida La comida más típica de ustedes? Arroz, comenece Arroz, comenece, carne Ceviche, camarón Ceviche Un caldo de bolas Pero perdón, perdón Yo tenía una productora peruana Que decía que el ceviche es de ellos Sí Igual que el pisco Que se pelea entre Perú y Chile Yo la verdad que A ver, como ella es conductora de televisión Voy a ser la que trabaje ¿Tú me miras a ver? Me dame por el micrófono Mire esa cámara Y di lo que tú quieras Y regresamos enseguida Invítalos a tu evento Bueno chicos Vengan todos desde hoy Hasta el domingo A participar de la Expo Ecuador Van a encontrar un montón de cosas Se van a divertir Van a cantar Compren bastante Y conozcan nuestra biodiversidad Nos vemos después Un corto comercial Y ya regresamos ¡Chau!